¡Suscríbete! 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 Toma solito, toma, solito de la baraca Si tienes con que salirle, solito de la baraca A cuanto lo que hay, a cuanto lo que hay Mi persona está libre, mi pecho como tu ñaya Yo vivo en un carnalito, como el área de la muradena Cuando alguien lo quien lo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los compañeros! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias señores! Por ahí está el campo Con su vuelco a matar ¡Gracias! ¡Taguayo, diamante, Daniel González! ¡Taguayo número 16! ¡Con el número 17 vendrá ¡Itabiano! ¡Gracias! 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 Nos vamos con el último caballo a dar en los echtos crossos marr y arreglos ¡Hasta! Mucho caballo de Heilería aquí a mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 un precioso ejemplar de nombre El Copete ahí están los seis primeros tendrá la fotografía oficial y vamos por favor todo el público a regalarle el aplauso a estos seis señorones y una dieta para los seres amigos de Banda Cosa del Pacífico muchachos adelante un honor haber estado con ustedes en este noveno campeonato los primeros pasos en Banda Cosa del Pacífico y la boda sobre el suelo y la gente en Cosa del Pacífico muchas gracias a los presidentes los bravos de vida porque sigue en otra cosa del Pacífico y por supuesto la presentación es de la Banda Cosa del Pacífico 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 ¡Gracias!